Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Hay un lirio que el tiempo lo consume Hay una fuente que lo hace enverdecer Tú eres el lirio, vendame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Tú eres el lirio, vendame tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Soy un triste, guerrante, peregrino Solo la luna me da su resplandor Soy un triste, guerrante, peregrino Solo la luna me da su resplandor Tú eres la luna que alumbras mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Tú eres la luna que alumbras mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Hay un ave que gime noche y día Que solo un ángel la puede consolar Hay un ave que gime noche y día Que solo un ángel la puede consolar Tú eres el ángel, oh dulce amada mía Yo soy el ave y déjame volar Tú eres el ángel, oh dulce amada mía Yo soy el ave y déjame volar Hace un año recuerdas ángel mío Aunque yo fui tu primer adorador Hace un año recuerdas ángel mío Aunque yo fui tu primer adorador Yo daría mi sangre de rodillas Porque tú fueras mi más divina flor Yo daría mi sangre de rodillas Porque tú fueras mi más divina flor